Así que mejor déjalo, mamá. No nos metamos en esto. Confía en que tu hijo sabrá qué hacer, por favor. No permitiré que mi hijo se confunda de nuevo por culpa del descaro de esa muchacha. No opinar. No lo voy a permitir. Me confundes con lo que dices, Enjin. Yo solo te estoy mostrando las posibilidades como tu amigo, eso es todo. Mira, te diré una última cosa. Gumus, cuando uno más interviene, las cosas suelen complicarse más. A veces es mejor dejar que las cosas fluyan por sí mismas. Supongo que tienes razón. Yo entiendo que esta situación es muy complicada para ti. Pero en realidad nada de lo que hagas te asegura un final feliz. Espera. Buenas tardes. Hola, señor. Por favor, deme un globo rojo.